qué rollo gente soy figuras israel solís en este vídeo les vengo a mostrarte cómo quedó la decoración en esta época de navidad quise más o menos organizar y a decorar este tipo de decoramiento pues para la arena que tenemos sobre la doble doble si se dan cuenta no utilice muchos accesorios ni nada de eso pero quise sí o sí utilizar este detallitos que se vean bien como por ejemplo el caso de los gorritos ahí está el muñeco de nieve este cosa cositas peculiares que resaltarían súper bien en el vídeo y en las fotitos que si me siguen en instagram o en tick tock se las recomendaría que las vieran igual aquí en el mismo caso caso que ya quise probar este la pantallita que tenemos sobre arriba del rey como les digo o sea ustedes ven este ring y les darían ganas de jugar a más de uno aquí está yo en china mostrándoles cómo y dónde me pueden seguir en instagram y siempre con el loguito en mi perfil en la página principal varias veces y varios vídeos o más bien en texto o en instagram aparecerán con mi nombre así como en youtube o en tick tock siempre en texto y en instagram y en youtube son las únicas cuentas que manejo y en donde publicó mi contenido principal que es el de la doble doble no en otro como plataforma más ni nada de eso por eso también en todos mis vídeos pues siempre resalto las figuras con carteles con instagram o con youtube o tick tock más que nada para siempre señalar donde me puedan buscar aquí como ven en el vídeo este realmente si fue una gran combinación entre la pantalla principal y la minipantalla de arriba del rey que es la que simula una pantalla de estadio y aquí en el ring se ven claramente que este chip es un logo de www en rojo en grande y realmente resalta bastante bien con esos gorritos navideños aquí tenemos otra muestra de que por ejemplo si yo pusiera lo pusieran en otro lado se vería completamente diferente pero es del mismo tamaño esa es la ventaja puedo poner uno y puedo quitar otro igual que en el mismo caso de las barricadas puedo quitarlos y puedo poner otro y este sería el resultado final qué tal te pareció la escenografía que usamos con la decoración de navideña te gustó no te gustó espero dejes un comentario y eso sería todo espero te haya gustado